Que nadie vea es el título de una canción escrita por el compositor guatemalteco Ricardo Arjona en 2008 como parte de su álbum Quinto Piso. De forma inicial tuve dificultad para entender si la historia es sobre una mujer trans, sobre una persona de género fluido o sobre un hombre gay o alguna otra expresión de género. Pero después de analizar el subtexto de la historia llegué a la conclusión de que el autor trata de la historia de una mujer trans. Como muchas de las canciones de Arjona, la letra está llena de arjonismos, esto es, de recursos lingüísticos que buscan contrastar ideas opuestas o situaciones irónicas. Por ejemplo, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, al silencio de charlar sin las palabras, es mentira la verdad, Dios le da pan al que no tiene dientes, solo como un anillo para un hombre sin manos, estás cuando no estás. La dificultad no estriba necesariamente en analizar el oxímoron de los arjonismos, los cuales algunos clasifican como ejemplos de poesía filosófica, mientras que otros los califican de cantinfleos o frases incongruentes que no dicen nada con sustancia. No busco tampoco analizar su aportación a la música en castellano, pues es difícil ser imparcial cuando personalmente crecí con sus canciones, y al igual que para muchos sexenios, su letra representaban lo más profundo de la música comercial en los años 90 e inicios de los 2000. Jesús es verbo, no sustantivo, está en el listado de mis canciones favoritas, como también lo están, Si el norte fuera el sur, Quién diría, Ayúdame Freud, La mujer que no soñé y Detrás de mi ventana. La influencia de Ricardo Arjona en la música latinoamericana es indiscutible, y parafraseando a Salvador Dalí, quizá el secreto de su influencia siempre haya sido que se mantuvo en secreto. La complicación de entender al personaje central de la canción estriba en que Arjona en toda la canción se refiere al personaje en masculino, nunca en femenino. Las dos opciones posibles son o bien que el autor elige referirse a una mujer trans siempre en masculino, borrando su identidad de género, o que no se trata de una persona trans, sino de un hombre gay que vivió su vida entera en el armario. Ninguna de las dos opciones se manifiesta explícitamente dentro de la canción, por lo que corresponde al oyente determinar el subtexto de la historia, o sea, entender entre líneas lo que no se dice, pero se insinúa. La historia comienza describiendo a un niño que juega con muñecas, se pinta los labios y se hace un par de tetas con papel. Todo ello, como sugiere el título de la canción, lo hace a escondidas de su familia en la azotea de un edificio, procurando que nadie lo vea. En una entrevista para el programa Al Punto, de Univisión, tanto el mismo compositor como el periodista Jorge Ramos, coinciden erróneamente en que el tema trata sobre la homosexualidad, de un hombre que no se atreve a salir del clóset nunca. Otra de las canciones en que tocas temas claramente sociales y muy controversiales es que nadie vea. Es una canción sobre la homosexualidad. Habla sobre un personaje y lo describes como, naciste siendo sol y siendo luna, viviste como dama y caballero. Un hombre que no se atreve a salir del clóset nunca. Sí, mujer de corazón, vientre sin cuna y en tu propio planeta forastero, que es el remate del tema. Arjona declara, además, que su intención es limitarse a ser un espectador neutral que solo narra la historia sin intervenir para dar su punto de vista. En el tema de que nadie vea, yo narro la historia. Yo no doy mis puntos de vista y es un poquito complicado. A veces te gustaría intervenir, participar en ese sentido y no ser solamente un espectador. Pero el hecho de ser un espectador también te abre un panorama muchísimo más grande que te permite ver de una manera neutral la historia. Una intención que el compositor no materializa, pues narra la historia desde su propia perspectiva, heterosis normativa. A pesar de que la canción entera hace referencia a una persona claramente que ha vivido con disforia de género, el autor nunca considera al personaje como una mujer trans, sino como un hombre homosexual, confundiendo la orientación sexual con la identidad de género. La primera es una característica sexoafectiva, es decir, de quién nos enamoramos. La segunda tiene que ver con una vivencia personal profunda de cómo nos autopercibimos. Nada impide que una pareja homosexual viva su amor toda una vida en el clóset sin que nadie más vea, sin que nadie más sepa o sin que nadie más descubra la relación. Es difícil, pero no imposible. Sin embargo, a diferencia de la orientación sexual, la identidad de género es, para las personas trans, algo virtualmente imposible de ocultar. El autor confirma esta disyuntiva al afirmar que es de concreto el peso de tener que aparentar que nadie se entere del secreto, mientras que al mismo tiempo afirma que al personaje le rondan rumores, que la gente está empezando a sospechar, porque ese pantalón y esos colores y ese swing femenino al caminar. O sea, el personaje busca de forma desesperada que le perciban como una persona heterosisgénero, pero al mismo tiempo tiene una expresión abierta que transgrede los roles de género tradicionales. Es un absurdo. Por más poético que sonara el arjonismo de vegetariano que come carne, no dejaría de ser una contradicción lógica. Para que en realidad nadie vea, es necesario permanentemente vivir en el clóset. Y esa no parece ser la realidad del personaje. Por el contrario, nos lo describen como alguien que vivió como dama y caballero, que vivió la fiesta con días de exceso, discoteca, de risas, sexo, moda y libertad. En la vida real, al menos que una persona trans se mueve de ciudad o de país, comenzando una nueva vida con el género en el cual se identifica, además de haber podido cambiar todos sus documentos, incluyendo acta de nacimiento, historial académico, identificaciones, etc., no es concebible que nadie hubiese visto su proceso de transición. Aún así, el registro civil, el gobierno o cualquier otra institución que realice una búsqueda de antecedentes crediticios, resultaría en muchas personas que habrían de saberlo. Esto incluye potenciales empleadores, instituciones financieras, proveedores de servicios de salud y de vivienda. Si la persona ha realizado su cirugía de confirmación de género, lo tendría que saber además el personal médico, enfermería y administrativo. Si el pago de la operación lo ha hecho el Sistema de Salud Nacional Público, como ocurre en algunos países, la institución lo tiene que saber. También ha de saberlo él o la psicóloga que le dé al paciente las cartas de aprobación para dicha operación, así como las cartas de valoración médica previa, ya que sin estas legalmente no se podría realizar la operación. Además, si la persona se haya mudado de ciudad o de país, ¿qué pasaría con sus familiares, sus amistades, su pareja sentimental u otros compañeros de escuela o de trabajo? ¿No realizarían una investigación para ver lo que ocurrió con la desaparición de su ser querido? ¿En dicha investigación acaso no se encontrarían indicios de sus cambios registrales en el registro civil o registro de población? ¿Aún más si son asistidos directamente por la autoridad en dicha investigación? ¿Estamos aquí además presumiendo que la persona nació en una jurisdicción política donde sea legal hacer su cambio registral en el acta de nacimiento o que se pueda realizar por medio de un juicio civil? Otra condición es el lugar elegido para vivir. Los estereotipos de masculinidad y feminidad pueden variar en un rango desde muy estrictos hasta muy abiertos, dependiendo del país. Por ello, si el proceso de transición de género no se ajusta a dichos estereotipos, es posible que en nuestro entorno se le niegue al personaje el llamado privilegio cisgénero, donde las personas que vamos conociendo en el transcurso de la vida cotidiana nos otorgan el trato correspondiente a nuestra identidad, incluyendo pronombres y conjugaciones verbales, sin cuestionar o poner en entredicho nuestra identidad de género, tanto en la esfera pública como privada. Aún con ello, es posible que el entorno social nos otorgue el privilegio cisgénero o como se le conoce en la comunidad trans, el cis-passing, pero que si aún no hemos realizado por imposibilidad médica, económica o social la cirugía de confirmación de género, y nos veamos en una situación de emergencia, por ejemplo a causa de un accidente, ese privilegio de cis-passing no sea inmediatamente rescindido por quien nos atiende justo al momento de brindarnos los primeros auxilios. Esto ocurrió con Tyra Hunter en 1995, una mujer trans que tras sufrir un percance automovilístico en Washington, D.C., los paramédicos comenzaron a burlarse de ella y a negarle tratamiento, lo cual resultó en su muerte. Enfocarnos las personas trans en un que nadie vea es, por todas las razones anteriores y otras más, prácticamente una imposibilidad, al menos que nunca se salga del clóset y jamás hagamos algo que pueda serle indicativo a otras personas. Claro que existen alternativas donde si realizamos un experimento de pensamiento podemos analizar cuáles serían las condiciones necesarias para tener, al mismo tiempo, éxito en vivir fuera del armario, fieles a nuestra identidad de género como personas trans, sin que nadie lo sepa. De entrada, quedarían descartadas todas las personas trans que tengan familiares o amistades muy cercanas, pues ello complica la situación. Es necesario que nadie nos vea durante el proceso de transición de género, independientemente de si incluye el tratamiento de reemplazo hormonal, quirúrgico o de cualquier otra naturaleza médica. Un primer paso es entonces no tener familia ni amistades, lo cual no es imposible, pero reduce enormemente la cantidad de personas que pudieran tener esta posibilidad. Además de no tener nadie en el mundo, habría que tener el privilegio económico para solventar del propio bolsillo el costo del tratamiento hormonal y cirugías relacionadas. Aún así, tiene que conocer nuestra situación y condición de género toda persona que nos brinde asistencia médica. La idea, pues, de buscar que nadie vea que somos personas trans es una idea cuya implementación es virtualmente imposible para quienes realizamos nuestra transición de género. Por cuestión práctica, a lo más que una persona trans puede aspirar es a que solo lo sepan unas cuantas personas en el ámbito médico, legal y familiar. Aquí llegamos ahora a preguntarnos, ¿quién determina que las personas trans no quieran que nadie vea su condición de género? ¿En realidad las personas trans prefieren vivir el secreto en el clóset? ¿Y cuáles serían las razones para ella? Nuevamente, Arjona muestra la poca comprensión que tiene sobre el tema. En la misma entrevista con Jorge Ramos, el cantautor afirma que hay pocas cosas que sean más tristes que un tipo que no acepta su sexualidad. A mí me parece que hay muy pocas cosas en el mundo que sean más tristes que un tipo que no acepte su sexualidad. La gente, habrá algunos tipos que tendrán sus vaivenes en contra de la homosexualidad y demás, pero me parece que lo más complicado acá es la gente que por esos complejos y conflictos sociales no acepta su sexualidad, sea cual sea. Hay que considerar que el concepto de vivir en el clóset es una acción impuesta desde el exterior, internalizado debido a las consecuencias sociales negativas hacia las personas que salen del armario. No es algo que se realiza la persona por propia voluntad, sino algo que se deja de realizar por miedo. No es cuestión de aceptar la sexualidad, sino de sobrepesar los riesgos a nuestra integridad física que depende del lugar donde vivamos. Entre más apertura e igualdad hay en algún lugar, mayor es la proporción de personas LGBTQ+, que son visibles en su comunidad y participan activamente como agentes de cambio social en favor de los derechos humanos. En lugares donde existe la cárcel o pena de muerte en contra de las personas de la diversidad sexual, el clóset no representa una falta de autoaceptación, sino que es una cuestión de sobrevivencia. Además, el mismo concepto de no querer que nadie vea sobre la disforia o incongrencia con el género asignado al nacer versus el género con el que nos identificamos y nos relacionamos con el mundo, es en sí misma una idea que nos invisibiliza y asume que las personas trans estamos condenadas a vivir perpetuamente un miedo paralizante que nos impide ser quienes somos. Hay que resaltar que el sentido de que nadie vea tampoco debemos tomarlo en sentido literal, sino como una expresión coloquial de algo que preferimos que no sea visible, que no sea público, algo que por las consecuencias negativas es mejor que no lo sepan los demás. El problema es que en esta canción Arjona normaliza la condición de ser persona trans como algo que se debe ocultar ante el mundo, algo que se debe vivir en secreto, puesto que el personaje presentado en el tema pareciera que nunca ha superado sus temores. Canciones como esta solo contribuyen a perpetuar el estado de cosas. Como mencioné al principio, me cuesta trabajo entender objetivamente si el personaje hizo su transición o no. Por una parte, como ya vimos, es imposible para una persona trans vivir libremente con el género en el que se identifica y no con el que les fue asignado al nacer, siendo la única opción vivir toda una vida en el clóset. La parte más problemática de la canción es la que habla de una juventud de desenfreno sexual, la cual empuja al personaje a quedarse en medio de Sodoma en soledad. O sea, ¿por dónde empezar aquí? Sodoma es de entrada el concepto que usa Arjona para referirse a la homosexualidad, poniéndole un énfasis exagerado a las relaciones sexuales entre hombres. Segundo, el hecho de que esta palabra tiene un origen cisnormativo es por demás evidente. Arjona no considera al personaje como una mujer trans que, al relacionarse con otros hombres, mantiene relaciones heterosexuales. Al contrario, considera al personaje como un hombre homosexual relacionándose con otros hombres. Tercero, con dicha frase, Arjona hace una asociación descriptiva de las relaciones homosexuales como relaciones vacías, únicamente por sexo, sin amor, sin compromiso. Si analizamos la carrera musical de Arjona como compositor, hay un sinnúmero de canciones dedicadas al amor heterosexual, al enamoramiento romántico entre un hombre y una mujer, también a los conflictos siempre justificados en la letra. Incluso llega a equiparar el machismo con el feminismo en su canción más exitosa, Mujeres. Como si se tratara de una especie de guerra de los sexos, que al final minimiza, porque de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Y no como la lucha por la liberación feminista contra la opresión del machismo patriarcal. Desafortunadamente, la misoginia y el sexismo en el repertorio musical de Arjona es por demás abundante. Para empezar, tenemos el acoso sexual en Dime que no, de 1998, donde el sujeto le dice a la chica, si me dices que no, yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Repetido también en otra canción llamada Amor de Tele, donde dice, me fui tras de ti para tocarte y lo único que conseguí fue enfadarte. En ambos casos es manifiesta la falta de respeto a la mujer, tanto en sus decisiones como en su espacio personal físico. Existe también el bollerismo de, mientras que el retrovisor decía, Ve que pantorrillas, yo vi un poco más, en Historia de Taxi de 1994, combinado con la insinuación de las relaciones de poder en un ambiente laboral, donde dice, si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. En Desnuda de 1998. La cual es casi una definición textual del hostigamiento laboral que padecen muchas mujeres en su ambiente de trabajo. Se justifica la violencia familiar en, ya no puedo seguir aguantando tanto a la infame de tu abuela y a tu viejo que es un espanto. A tu madre y su comida francesa que en vez de hambre me da tristeza. Y mi economía ya no soporta tanto soborno para el idiota de tu hermanito. En Casa de Locos de 1994. Realiza la invalidación hacia los sentimientos y opiniones de su pareja en, tiene cero en actuación, diez en manipulación y una beca en el psiquiatra, en la canción de Pingüinos en la cama de 2005. Así como el, te dejas tocar por tu rencor barato, a ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que solo son tuyas, en a ti, de 2005. Hace oda a la autojustificación de, si te fijaste en mí, no fue por ser un santo lo que te gustó de mí, hoy te provoca llanto, en la canción de Mentiroso de 1998. Da también una macho explicación o mensplaining a las mujeres en lo referente a la menstruación en De vez en mes de 2005, quejándose al mismo tiempo de forma por demás misógina que, de vez en mes, soy invisible para intentar en lo posible no promover tu mal humor, de vez en mes, no hay quien te aguante. Uno puede imaginarse a Arjona componiéndole una canción a las abejas para que aprendan a dignificar la miel. Existe también la cosificación hacia la mujer en Señora de las Cuatro Décadas de 1994, donde generalmente selecciona a una mujer de entre el público y la sube al escenario en sus conciertos mientras canta esta canción, como si fuera un elemento decorativo más de su show. Además, encontramos un ego inflado en dime si él te conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar, de Te conozco, de 1991. Como si las vivencias y sexualidad de la chica solo existieran en función de la presencia de un Don Juan, cuyos estereotipos se refuerzan también en el despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda. Si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer. Para concluir que sí lo merece, pues tuvo sexo mil veces, pero nunca hizo el amor. En Primera Vez de 1993, así como en Me Hice Hombre junto a una Princesa en la parte posterior de un carro en Desde la calle 33, de 1991. Sin embargo, la cereza del pastel en manifestar el machismo y la misuginia se la lleva la letra de canciones como aquella que dice Tu reputación son las primeras Seis letras de esa palabra Llevarte a la cama era más fácil que respirar Y la canción de Quiero, de 2007, donde dice Sin Tapujos Frases que bien pudieran ser adaptadas a cualquier reggaetón y perreo contemporánea. Arjona tiene también un historial problemático al tratar temas relacionados con la diversidad sexual. En La Noche te trae sorpresas de 1994, Arjona nos habla de dos tipos que en un bar buscan conquistar a una chica que llega con un chico al lado, de quien se presume es el novio, haciendo una apuesta para ver si le levantan a la chica. Nos cuenta el autor que había una historia oculta sobre el presunto novio. Finalmente, el twist de la historia es que a la chica le gustan las mujeres. De esta manera, las dos personas homosexuales de la historia se reducen para Arjona en solo un recurso de comedia. De la misma forma, recordemos que durante una presentación del cantante en Paraguay en 2022, al dirigirse a la audiencia durante un concierto, no desperdició la oportunidad para manifestarse en contra del lenguaje inclusivo. Achaca el uso del lenguaje inclusivo a la pandemia de COVID-19, ya que con el confinamiento empezaron a aparecer, según el compositor, cosas vulgares. Nos encerraron dos años, nos pusieron mascarilla, nos dejaron ahí sin nada que hacer, con celular en la mano, con redes sociales, y con mucho tiempo libre, y echamos todo a perder. Entonces empezaron a aparecer cosas vulgaras. Aparecieron 32 géneros. Empezaron a aparecer gente que desfilaba por las calles tratando de cambiarle las vocales a las palabras. Yo tendría que saludar esta noche, buenas noches a todos, por ejemplo. ¡No! Eso es mucho tiempo libre desperdiciado. En conciertos más recientes que ofreció en Argentina, el cantautor lamentó la pérdida del poder tremendo que tenían los hombres. Los hombres en los años 90, tengámoslo claro, teníamos un poder tremendo. Usamos mal nuestro poder, exageramos, veníamos usándolo mal desde hacía mucho tiempo, y en los 90 exageramos demasiado, y entonces empezamos a perder el poder. hasta llegar al lugar donde estamos hoy. Básicamente, en uno de los últimos escalones sociales, los hombres. Mucho más abajo que las mascotas. En cualquier momento usted va a empezar a ver letreros en los edificios, en los condominios que dicen no se aceptan hombres, eso va a pasar en cualquier momento. Usted puede despacharse con la cuchara grande si quiere hablar mal de los hombres, no va a tener ningún problema en ningún lugar, de hecho se hace todo el tiempo. Vaya usted a hablar mal de una mascota que puede ir preso, o de alguno de los 32 géneros que van preso tres veces. Criticó duramente al feminismo, asegurando de forma reductiva que en el universo feminista solo existen dos clases de hombres, los que les gustan y los que no les gustan a las mujeres. En Que Nadie Vea, lo que escapa completamente al autor es la perspectiva de derechos humanos y de empoderamiento hacia una población históricamente excluida del progreso social. Por el contrario, nos muestra a un personaje pasivo que nunca logra trascender sus miedos ni su soledad. Es notable la ausencia de la voz del personaje, a quien solo se le describe con estereotipos desde una perspectiva socialmente conservadora. Lo más decepcionante de la letra es la serie de imposiciones descriptivas que el autor le achaca al personaje, tales como vergüenza, soledad, confusión, desenfreno y el paso imperdonable del tiempo. No nos da bajona ni un párrafo donde se vislumbre un rayito de esperanza de felicidad. Solo accedemos al personaje a través de escenas anticuadas, heterosis normativas, encajonando con estereotipos la diversidad que existe dentro de la población trans, como pasa en la mayoría de las veces cuando se toca esta temática en la cultura de masas, se invisibiliza a los hombres trans en general y a las mujeres trans que tienen orientación sexual lésbica. Que nadie vea, representa el intento de Ricardo Arjona por contarnos la historia de una mujer trans, pero lo único que logra transmitir es que no tiene ni idea ni empatía de lo que son las vidas trans. Su uso de lenguaje está basado en estereotipos, prejuicios y lenguaje transfóbico. Para concluir, hay que resaltar que la presunta soledad del personaje no se debe ni a su orientación sexual ni a su identidad de género, sino a que el autor no ha podido concebir que las personas trans seamos, al igual que nuestros pares heterosis género, capaces de amar y ser amadas, capaces de formar vínculos afectivos familiares, de pareja y de amistad. No somos forasteros en nuestro propio planeta, como termina la canción. Por más que nos quieran excluir e invisibilizar, existimos y pertenecemos a este mundo como cualquier otro ser vivo que lo habita. Para citar a alguien que recientemente me compartió un pequeño párrafo de forma anónima, somos seres capaces de luchar por reclamar nuestro lugar en el mundo y nuestro derecho a ser felices. ¡Gracias! Que no logran llorar en biología porque la ciencia no se percató que no logran sufrir en biología con eso de que Dios se equivocó Gracias por ver el video